Hola, mi nombre es Roby Santiago, estoy aquí para dar mi testimonio acerca de mi espina dorsal. Cuando yo entré a esta clínica, estaba muy mal, con mucho dolor, no podía sentarme, no podía acostarme, no podía hacer nada. Ahora estoy contenta con el tratamiento que llevé. Por primera vez cuando entré, esta es mi radiografía, mis huesos estaban muy torcidos, por eso había mucho dolor. Al terminar mi terapia, ahora me siento mucho mejor, puedo sentarme, puedo acostarme, estoy mejor, descanso mejor. Gracias al Dr. Verdugo por su ayuda, por las terapias y todo. Gracias Dr. Verdugo.